Soy tú, soy él y muchos que no conozco En las fronteras del mundo en el miedo de tus ojos abandonado Tu suerte y la ambición de unos pocos Soy tú, soy él y muchos que aquí no llegan Desperdigados del hambre, despojados de la tierra Olvidados del destino, heridos de tantas guerras Soy tú, soy él, nosotros y todos ellos Esclavos del nuevo siglo, obligados al destierro Desterrados de la vida, condenados al infierno Soy tú, soy él Mano de obra barata, sin contratos, sin papeles, sin trabajo y sin casa Ilegales, sin derechos, son legales, sin palabras Soy tú, soy él y una foto en la cartera Donde te miran los ojos de tres hijos y una abuela Que espera poder salvarse con el dinero que no llega Soy tú, soy tú, soy él En el nuevo paraíso Horizonte de grandeza de los que serán más ricos Construyendo su fortuna con la sangre de tus hijos Soy tú, soy él, soy él Acuarela de colores Mano de muchas razas, olor de muchos sabores A las puertas del futuro que te niegan sus favores Soy tú, soy él Soy tú, soy él Soy tú, soy él Y muchos que no conozco Y muchos que aquí no llegan Nosotros y todos ellos Mano de obra barata Y una foto en la cartera En el nuevo paraíso Acuarela de colores Soy tú, soy tú Soy él Soy tú, soy él Soy tú Soy él Soy tú Soy él Soy tú, soy él ¡Eh, mi hermano! ¡Eh! ¡Soy tú, soy él! ¡Soy tú, soy él! ¡Soy tú, tú! Y muchos que no conozco ¡Oh! Y otro que aquí no llega Desperdigados del hambre Despojados de su alterna Esquecidos pelo destino Heridos de tanta guerra ¡Eh! ¡Soy tú, soy él! ¡Sí, sí, sí! Y todos nosotros Esclavos del nuevo siglo ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!